Música Calzando pendí o valenciaga Ya me miraron pisando en Italia Es que el trabajo fruto sagrado Vieran que bueno es disfrutar Bolsa terciada al volante en Jeep Saben que la fiesta no tiene fin Voy empezando Ya subí a lista que aquí en ovulando Música Mira que pide botella mi compa Dice que ya le capió esa culona Ya se prendió Que rompa el corcho de la Don Periñón Solas nos dicen que fuga pa'l after Y le darán hasta que el cuerpo aguante Se cae un trufón Y otra champaña porque se nos amaneció Y pa' que sigan reventando con corcho plebada Así suena creador Ajay Parían la alberca que van a hacer Me preguntaron las morras de ayer Préndanse un giro Y esa lucita Que bonita es la vida Que bonita es la vida Oye sea tranquilo de encerrón O fuga para el juego de béisbol Aquí reservando Ya estamos tomando Esta noche otra vez Palantró Música Mira que pide botella mi compa Dice que ya le capió esa culona Ya se prendió Que rompa el corcho de la Don Periñón Solas nos dicen que fuga pa'l after Y le darán hasta que el cuerpo aguante Déjale un trufón Y otra champaña porque se nos amaneció Música 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 ¡Suscríbete!